Hola, bienvenido a Dios Existe V. Fíjate, no es frecuente, ya lo sabes, pero hoy te voy a comentar un chiste. Es la primera vez que lo hago, pero es un chiste que me ha llamado mucho la atención, una viñeta de un periódico. Dice, es del célebre humorista El Roto, y dice, ante una esfera del mundo, se ve un hombre que dice, uy, todavía queda mucho espacio en el mundo por evangelizar, y agrega, económicamente hablando, claro. Parece que no, pero es extraordinariamente veraz la figura. Queda mucho mundo por evangelizar de verdad, por llevar la voz de Cristo, pero eso parece no interesarle mucho a las naciones. Lo que sí les interesa es eso, llevar la economía del primer mundo a acercarla a la materia prima que produce el tercero, que por lo que se sabe, aumenta. Es verdad que empequeñece en el espacio geográfico, pero aumenta en intensidad en la pobreza misma. Cada vez hay naciones más pobres, que necesitan alimento urgentemente, que necesitan lo más elemental para vivir. Manos unidas decía hace dos días, que con el 1%, solo el 1% de lo que se gastan en cosas superfluas, las naciones del mundo habría para acabar por completo con la pobreza en la tierra. Pero la pobreza no es inocua. La pobreza termina por ser un martillo que martilleará a los países del llamado primer mundo que viven en un confort pleno. Decía Zapatero hace dos días, el presidente Zapatero, en las Naciones Unidas, que se pusiera un garabámen en las relaciones financieras internacionales para apoyar al tercer mundo. Como palabra, está muy bien. En la práctica, muchos economistas han dicho que eso es prácticamente imposible. Y seguimos en la misma conversación. Una parte del mundo está sin nada. Una parte del mundo se muere literalmente día a día. Otra tiene problemas de colocación económica. Otras, como España, pradecen un paro tremendo. Pero ese paro nunca llega a ser tan dramático día a día como el que sufren los países de eso que se llama el tercer mundo. Te espero mañana. En Dios existe V. No faltes.